Confirmado Nery Castillo a las filas de las Chivas, estimando las notas deportivas con Héctor Bencomo. De un día para otro cambian las cosas. Nery Castillo fue registrado por las Chivas como refuerzo no solamente para la Copa Sudamericana, sino también para la última fecha de la apertura 2008 y la posibilidad de una liguilla. Lo único que falta es el pase internacional que tiene el Manchester City de Inglaterra. Hace apenas una semana se decía que Nery solo vendría a entrenar con el rebaño sagrado y a participar con el tricolor. Ahora, además de vestirse de Chivas, Nery jugará los partidos de la selección mexicana contra Ecuador este miércoles y el 19 de noviembre ante Honduras. El delantero mexicano del Tottenham, Giovanni Dos Santos, será operado de un tobillo y perderá varias semanas, incluso el partido de la selección ante Honduras. Gio, quien ha visto muy poca acción en el fútbol de Inglaterra, se lesionó durante un entrenamiento. En información del béisbol, el tercer avance de Tampa Bay, Iván Longoria y el catcher de los cachorros de Chicago, Giovanni Soto, fueron nombrados novatos del año en la Liga Americana y Nacional respectivamente. Longoria tuvo un año sensacional con 27 jombrones y 85 carreras impulsadas. Soto conectó 35 dobletes y es apenas el quinto catcher en toda la historia que gana este premio. En el fútbol americano profesional, los cardenales de Arizona se afianzaron como líderes de su grupo al vencer 29-24 a los 49 de San Francisco en la final de la fecha 9 de la NFL. Para HCN, informó Héctor Bencomo.